Te conviene no andar firmando papeles No sé oírlos de si ves cuando estoy cerca de ti Yo no soy el tipo de mujer con quien tu mamá te quiere ver Me hacen falta tantas cosas y me fallan tantas otras Nunca te podría complacer Ellas son fieles, ellas son santas Ellas son buenas, perdón a encallarlas No hacen escenas, no piden nada Yo no te podría complacer No soy ese tipo de mujer No caminen andar soñando ilusionada Si no sirvo estando atada Soy un águila volando sola Necesito desvestirme tu perfume Este aroma me consume No te quiero confundir Yo no soy el tipo de mujer con quien tu mamá te quiere ver Me hacen falta tantas cosas y me fallan tantas otras Nunca te podría complacer Ellas son fieles, ellas son santas Ellas son santas, ellas son buenas, perdón a encallarlas No hacen escenas, no piden nada Yo no te podría complacer No soy el tipo de mujer con quien tu mamá te quiere ver Ellas son fieles, ellas son santas Ellas son fieles, ellas son santas Ellas son buenas, perdón a encallarlas Ellas son buenas, perdón a encallarlas No hacen escenas, no piden nada Yo no te podría complacer No soy ese tipo de mujer